Dale, querido, que andas buscando Toda una vida justificando Todo se mueve, tú sigues igual Y todo fluye, nada permanece No pisas el mismo río dos veces Como el agua que ruge al pasar Y no hay manera de sopesarlo Que si tú lo vieras Todo ese miedo debemos sacarlo Somos almas en movimiento Somos estrellas en el firmamento Somos el paso del tiempo Somos uno con la brisa del mar El corazón a punto de estallar Somos un soplo del viento Viajando por mundos imaginarios No somos fechas en un calendario Pero el tiempo reparte razón Curioso te pone bien en tu lugar Toda una vida por afrontar Te dejas llevar, te dejas llevar No hay manera Beso de sopesarlo No hay manera de sopesarlo No hay manera de sopesarlo Buscando refugios en la aurora Un amanecer que traiga perdón Que cobre sentido nuestro ahora Que no llena la emoción Si tiene que ser Que sea hoy Paso del tiempo Somos almas en movimiento Somos estrellas en el firmamento Somos estrellas en el firmamento Somos el paso del tiempo Somos uno con la brisa del mar El corazón a punto de estallar Somos un soplo del viento